Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos... El programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos. Y hoy tenemos la invitación de un grupo de músicos. Y sobre todo ellos nos van a explicar mejor después todas las actividades que hacen a través de la música religiosa. Cómo también ellos como jóvenes se insertan en nuestra sociedad. Y sobre todo quieren prestar este servicio tan interesante. Desde los talentos que el Señor nos regala a estos jóvenes. También dan sus talentos a la comunidad. A otros jóvenes. Y eso es lo que queremos siempre. Transmitir, pasar, mostrar a nuestra comunidad. Las Ekoleibay Párenme Júventucuera. Al contrario, hay jóvenes buenísimos. Y creo que hay más jóvenes buenos en ese sentido. Que ofrecen tantas lindas cosas a nuestras comunidades. Y aquí tenemos entonces, hoy en esta tarde, al grupo Génesis. Este grupo de jóvenes que ya enseguida ahora ellos mismos se van a presentar. Bueno, ya que vos tenés ahí el micrófono, vamos a comenzar aquí a la izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Un saludito. Preséntate. ¡Buenos bailan de clubes! ¡Buenos bailan de clubes! ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes en esta hermosa tarde. Y compartiendo realmente experiencias. Nosotros somos del grupo Génesis, de la ciudad de Capiatá. Y yo soy el, vamos a decirle, el papá guazú. El manager. El que estuvo con los hermanos iniciando este proyecto ya hace cinco años. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Nelson Nelson. De cariño, todos me conocen como el profe. El profe Nelson. Y estamos, como decía, hace cinco años ya trabajando en la Viña del Señor a través de la música. Nelson, ¿y vos sos profesor? Luego te dicen nomás el profe, ¿o sos profesor? Sí. Coincidentemente soy docente, soy docente de secundaria y también llevo esta pasión que es por la música. Mira qué bien. ¿Y dónde está enseñando Nelson? Estoy enseñando en la ciudad de Capiatá, en la zona de kilómetro 20, 21, por esos lugares. ¿Y qué estás enseñando? ¿Música? No. Increíblemente soy docente de ciencias sociales. Totalmente diferente a lo que es el arte, sí. Está bien. Bueno, pero la creación ya es un gran arte, ¿verdad? Claro, sí, sí. Bueno, ¿dónde vas el club, Nelson? Yo soy olimpista. ¿Olimpista? Y de corazón. Y de corazón. Bueno, venga, Pérez Cove, nuevos jugadores, ¿será? Cinco millones de dólares más, vamos a decir. Que me pase un chiquitito, aunque sea un millón, no va a ser nadie, ¿verdad? Un poquito, sí, sí. Bueno, muy bien. A ver, vamos aquí entonces. Pásale a tu compañero, vamos a escuchar un poco tu nombre y así te conocemos. Bueno, yo me llamo Federico Cuellar. Como estaba diciendo también el profe Nelson, hace cinco años que venimos remando con Génesis, entre altos y bajos, ¿verdad? Porque sabemos que el camino hacia la viña del Señor es complicado y hay que saber sobrellevar las pruebas que uno tiene, ¿verdad? Yo actualmente también estoy trabajando en un estudio contable y soy estudiante universitario de la carrera de Economía. De Economía. Sí. Pues ya estás trabajando. Sí. En Japón a la cuatía, ¿verdad? A Japón. A Japón a la cuatía. El que está allá junto, ¿verdad? Sí, exactamente. Y así como mi compañero Nelson, también soy de Olimpia. ¿Ah, sí? Sí, de Olimpia. Sí, de Olimpia. Sí, la feo de Boñón Diego. Sí, por eso, juntitos. Entonces, hace cinco años que están en esto, ¿eh? Sí, este 2020 es nuestro sexto año ya, padre. ¿Ustedes comenzaron juntos también? O sea, porque decía hace cinco años, Nelson decía hace cinco años comenzamos esto. Sí. Enseguida ya te insertaste. Habíamos empezado ya los juntos, los tres. Nos habíamos conocido en un coro de iglesia, en una capilla que se llamaba María Auxiliadora. Y de ahí empezó todo este sueño. Parecía algo loco que después Dios fue encaminando y pudimos lograr lo que hoy en día somos. Siempre, como te dije, remando entre todos los... Claro, eso existe y vamos a ir viendo un poco esas lindas experiencias. Bueno, ¿tu nombre? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Yo me llamo Jesús Portillo. Jesús. Así como dice acá el profe Nelson y mi hermano Federico. Bueno, yo vengo ya un tiempito ya con ella en el grupo. ¿Te preguntaste después, Jesús? Sí, yo había entrado después, porque yo anteriormente estaba en otro grupo. Ah, estaba en otro grupo. Sí, Loco por Cristo se llama el grupo. Loco por Cristo. Sí, así mismo. Y después dejaste de ser loco y iría a Génesis. Sí. Y bueno, por inconveniente con el grupo, bueno, tuve que salir. Y después, acá mi hermano que después se va a presentar, me había escrito y me había dicho si no quería formar parte del grupo Génesis. Claro. Bueno, yo a ellos les había conocido en un concierto, o sea, en un retiro espiritual. Sí. Les había conocido anteriormente cuando estaba su otro baterista. ¿Vos su baterista? Sí, así mismo. Sí, así mismo. Bueno, le había conocido y me encantó cómo se manejaban ella. Ah, sí. Porque hay mucha unidad en el grupo, hay mucha unidad. Bueno, me llamó la atención de eso, aparte de la musicalidad, sobre todo, era un grupo que pega. Bueno, pues vamos a seguir hablando después de tu experiencia, ahora quiero saber de qué club sos, por fin uno de Guarani. No, yo la verdad que no tengo preferencia de club. Bueno, viste, somos de Guarani entonces. Ya, ya. Bueno, ¿y vos estás estudiando o qué estás haciendo? Y ahora, la verdad, ya he terminado el colegio y ahora estoy en mi proyecto de entrar en el conservatorio. Ah, ya, qué bien, te felicito. Bueno, ahora escuchamos presentarnos y después vamos a hablar un poco también de nuestras experiencias. Muy buenas tardes a todos, padre. Antes que nada, agradecerte por la invitación. Y, a ver, ya estábamos hace rato ya en este lindo caminar, que es la evangelización a través de la música. Y, como dijeron mis hermanos, un camino muy duro. Ya, muchas personas pasaron por el grupo, muchos se fueron, muchos entraron. Y nunca nos faltó nada, padre, por la gracia de Dios, siempre nos bendice. Nunca nos faltó nada. La verdad que somos un grupo muy bendecido y cada día vamos mejorando. Eso es lo importante. También, bueno, con respecto a lo que dijo el hermano Jesús, él estuvo en otro grupo y se fue acomodando, ¿verdad? Se fue acomodando. Claro, claro. Y tenías también su, de repente, las acomodamos en nuestras prácticas, ¿verdad? Claro. Y también las actividades que tenemos. ¿De acuerdo a las actividades? ¿De acuerdo a las actividades? ¿Vos en qué estás? ¿Vos estás trabajando? ¿Estás estudiando? ¿Qué andas haciendo? Sí, yo ahora mismo estoy trabajando en un laboratorio. ¿Ah, sí? Y hace poco, hace como tres meses. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás estudiando algo? Estoy estudiando psicología, a la cara de psicología. ¿Psicología? Sí. Ah, pero ese es un laboratorio, ¿eh? Laboratorio de la cabeza. No, y va por ahí, ¿verdad? Va por ahí. Bueno, bueno, bueno. Entonces, pues ya como psicólogo y etcétera. Bueno, entonces estamos conversando, nos estamos presentando. Y no me dijiste que incluso... Ah, yo soy de Iguarani. Ah, no, no, limpia. Me morió la de esa. Ya me quedé así. Yo me maté. O sea, sí. Bueno, entonces estamos aquí con estos jóvenes del grupo Génesis, en verdad, que hoy vienen a visitarnos, sobre todo en una de las participaciones, en una de las charlas, uno de los retiros que me habían invitado, también les escuché, ¿verdad? Ahí en la acción. Espectacular, ¿eh? Ellos también nos van a después, ciertamente, mostrar algo de estas cualidades. Pero lo más lindo es que, siendo jóvenes, ellos también ofrecen cosas hermosísimas para otros jóvenes. Y ojalá esto pueda ser para emular, ¿verdad? Como modelo, así también para otros buenos jóvenes. Hay tantas capacidades, talentos que el Señor nos ha regalado y eso vemos en este grupo. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. A ti mis alabanzas. Oh, mi salvador. A ti sea la gloria. A ti sea el honor. A ti mis alabanzas. Oh, mi salvador. Solo tú eres digno de toda alabanza. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de toda alabanza. Solo tú eres digno de toda alabanza. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de toda alabanza. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de adoración. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo y hoy con este lindo grupo que está viniendo desde Capi Atá. Ellos vienen entonces desde esta zona de nuestro departamento central y de nuestro país, Capi Atá. Y bueno, ellos sobre todo con esta linda experiencia que nos están contando. Entonces vamos de nuevo a escucharle un poco a ellos que son los protagonistas. Nelson, vamos a ver un poco ya que vos sos tanto como profesor y como educador también. Y esta inspiración, por decirlo así, cinco años es bastante, cinco años de camino en un grupo musical y eso es lindo, sobre todo ayudando a los jóvenes y ayudando a la comunidad. ¿Cómo nació eso? La inspiración, un poco contarnos algo, Nelson, de eso. Sí, sí, padre. Y bueno, esto comenzó de una, vamos a decirle, de algo que realmente no esperábamos. Por el hecho de que Leo era alumno mío en la secundaria y un día me pregunta si es que yo quisiera ayudarle de alguna forma crear un coro, porque yo en mi comunidad, en mi adolescencia también fui parte de un coro allá en la capilla de Santa Rita de kilómetro 19. Y tenía así esos conocimientos así de lo que es coro. Y empezamos a formar, formamos realmente. Ahí fui a conocerles a Fede y a todos los demás jóvenes que estuvieron en un principio, ¿verdad? En este grupo y fuimos primeramente un coro, un coro numeroso de más o menos 15 jóvenes quienes estuvimos trabajando y por algo emotivo de la vida, ¿verdad? Fuimos reduciéndonos hasta quedar más o menos en lo que hoy día es el grupo, ¿verdad? Pero siempre con el objetivo de evangelizar porque es bueno encontrar personas que compartan contigo un don, una pasión que es justamente la música y transmitirla a los jóvenes, ¿verdad? Cuando estamos nosotros en escenario o mismo en una misa, ¿verdad? Porque también estamos en ambos, no es solo todo concierto, sino también participamos en la Santa Misa. Siempre tratamos de que nuestros temas, de los arreglos que hacemos, que tengan ese toque juvenil. Entiendo. Para que realmente atraiga a los jóvenes y a todas las familias a la misa y que éstas disfruten de eso. Entiendo. Qué espectacular. Bueno, y decime por Nelson, ya que vos sos educador y así como él te había pedido esta experiencia, ¿vos cómo ves un poco ahí a los jóvenes en tu comunidad? Porque es tala juventudina, es tala juventudina. Hay bastante, sí. Hay mucho. Últimamente los jóvenes... O sea, les atrae todas estas cosas. Es el cabure y vio la música. Últimamente nosotros en nuestras salidas de repente a las comunidades hemos visto una aceptación buena de los jóvenes. Pero este también preocupa realmente a aquellos que no conocen a Dios, no conocen a Jesús y no se acercan a la iglesia. Es realmente preocupante. Nosotros siempre tratamos e instamos a los jóvenes a que se acerquen, que estén con nosotros en los retiros, en los conciertos. Realmente es mayoritaria aún la cantidad de jóvenes que están fuera de la viña del Señor. Hay que decirlo eso. Pero de a poco se va luchando, de a poco. Nosotros hemos conocido a personas formidables en este servicio que nos indicaron el camino a seguir y cómo nosotros tenemos que transmitir la pasión y este amor hacia Dios, ¿verdad? A través de la música. Eso es lo que nosotros podemos decirte, padre. Y a decir que es fácil, no es fácil. Claro. Pero este sí se puede lograr y los jóvenes están ahí necesitados de ese llamado. Ya. Muy bien. Te voy a escuchar un poco aquí a... ¿Cómo era tu nombre? Federico. Yo me olvido enseguida los nombres de Olimpita. Si era guanilla enseguida iba a decir ya Federico. Ay, no, bien, sí, ¿verdad? Bueno, decime eso que estaba diciendo justamente porque este a mí también, claro, como sacerdote, como iglesia muchas veces, este me preocupa porque lo que Nelson está diciendo es muy cierto. Muchas veces tenemos mucho más jóvenes. Algunas veces vienen para la confirmación, están pegados para ir. O sea, entonces llegamos, no llegamos. Por eso esto de la música. O cómo ves un poco tus compañeros o este trabajo mismo, Federico, que ustedes están haciendo a través de la música. Y bueno, vamos por parte. Haciendo énfasis a lo que dijiste sobre la confirmación, yo formé parte del grupo después de hacer mi confirmación. Después de tu confirmación. O sea, que resultó entonces tu confirmación. O sea, hice... La descartequista, oico. Exactamente. O bro, bien, como se dice. Entonces terminé mi confirmación y yo siempre escuchaba de fondo la guitarra en la capilla. Pero raramente nunca le veía al guitarrista. Y escuchaba de fondo y me gustaba, ¿verdad? Después terminaba la misa y siempre escuchaba. Y fue ahí donde le conocí a mi compañero Leonardo que más tarde se va a presentar. Y se escondía detrás de la puerta para tocar su guitarra. Y sí, porque al empezar tenía... Y ya oscaba de sacristía y te hubo puja. Y entonces se escondía ahí. Ahí fue como nos conocimos y eso fue lo que me llamó la atención. Aquí sí que vos no entrabas a la iglesia o estabas afuera entonces. No, y estabas ahí como... ¿Te trae la puerta? Siempre famoso servidor que le mete a la gente. Así era. De esa forma trabajaba. Ahí te salvaste. Sí. Entonces fue así como empezó. Y como estaba diciendo acá Nelson, muchos pasaron por el grupo, eran muchos compañeros que por motivos personales salieron, pero que también siguen sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Hoy en día es muy complicado sobrellevar esto, por decirlo así, porque hay muchos cuestionamientos. Claro. Del por qué un domingo no te quedas en casa a almorzar. Del por qué no podés salir con nosotros un sábado, ¿verdad? Esas cosas que uno tiene que saber sobrellevar como joven, ¿verdad? Claro, claro, claro. Tipo, a veces tenemos misas a las 7 de la mañana un domingo y entonces un sábado ya nos reservamos como se dice, ¿verdad? Ya estamos metidos en eso. Y eso es lo que por un lado cuesta sobrellevar, ¿verdad? Pero así también ya te premia de alguna u otra forma Jesús, ¿verdad? Porque personalmente yo nunca pensé que iba a formar parte de un grupo cristiano, ¿verdad? Y me sorprendió con eso y entonces fue así como empezó mi aventura con Génesis hace 5 años atrás, como se dice. Ya de nuevo. Y entonces es para mí una forma de encontrar paz conmigo mismo. Claro. Es como que si no estoy en esto ya no sé cómo va a ser mi vida sin Génesis. Claro. Prácticamente ahí se engloba todo. Y si yo les voy a preguntar un poco lo siguiente, porque yo también algunas veces me invitan y justamente dentro de Central o de las Dioses y también de San Lorenzo muchas veces en las capillas, ¿verdad? Pues ahí la país. Y algunas veces te piden para ahí, puedes venir a celebrar la misa, ¿verdad? Y a uno yo le digo, bueno, mi único tiempo es decirle a celebrar la misa a las 6 de la mañana o a las 7, ¿verdad? Porque tengo también mis responsabilidades parroquiales, ¿verdad? Y algunas veces cuando voy en ese horario, es lo que ustedes decían, parece que hay más jóvenes afuera que adentro. En el sentido de que me voy y veo esas bodegas, eso por las calles, eso. Estaba en la juventud a esa hora. Ahora, vamos a ver, si es que ya se están yendo, ¿verdad? Si no están por ahí tirados, o sea, te da pena, ¿verdad? A mí por lo menos, ¿verdad? O sea, ¿ustedes alguna vez se pensaron en ese sentido? ¿Cómo ustedes les llegan a esa clase de jóvenes? Te digo, a eso no se les llega luego. Vos sabes que sí, sí se les llega, padre. Se les llega. Es como que a ellos les nace la curiosidad del por qué nosotros somos así. Ah, ya, ya. Tipo, te hacen esas preguntas, se acercan y te dicen, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer para andar así por la iglesia? De joye farreama. De joye farreama. O sea, ¿cómo? Miren, nene, señor, y fe, me suelen decir, ¿verdad? Claro, claro. Y tipo, de esa forma les llega la curiosidad y por ese lado uno le atrapa. Claro. Y le dice, y les invitas. A veces aceptan tu invitación, a veces no, ¿verdad? Pero las veces que aceptan, están ahí. O les decías a las siete de la mañana para vernos cantar y están ahí. Y tipo, por ese lado uno le va cautivando y más cuando es la música. Tipo, termina la misa o termina el concierto y te dice, ah, qué bueno que salió, me gusta, voy a seguir viniendo. Y por ese lado uno le cautiva a las personas. O sea, se les puede llegar. Claro, claro. Se les puede llegar. Qué bien, y eso es interesante. Bueno, entonces, vamos primero nosotros a la pausa, después vamos a continuar con ustedes, ¿verdad? Reflexionando un poco. Y la pregunta que les voy a hacer va a ser un poco sobre lo que ustedes están ejecutando. Ejecutando con su... Vos me quité baterista, allá. Y vos, ¿en qué estás? Guitarrista. Y vos, ¿en qué estás? Bajista. Bajista, ¿andés? Bocalista. Bocalista, de la pura a ella, ¿eh? Está bien, che. Entonces, muy bien. Así estamos con este grupo Génesis que está viniendo de Capiatá. Una experiencia hermosa de lo que ellos están viviendo. También están ofreciendo cada uno con ese talento y con esa riqueza que le ofrece al Señor. Y así volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo. Yo creo, yo creo, yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo, yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo, yo creo, yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo, yo creo, yo creo en las promesas de mi Dios. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo nos encontramos aquí con este grupo Génesis que está viniendo de Capiatá. Toda esa riqueza, esos talentos que el Señor les ha regalado. Tenemos a un profe, tenemos a un saluno y todo, ¿verdad? Nelson, ¿verdad? Y así va comenzando en esta historia ya de cinco años. Pero lo interesante es saber también cómo ellos van entrando. Porque esto es un llamado también. Recordemos que los talentos hay que ir descubriendo. Queridos papás, queridas mamás, tenemos que ayudar a nuestros hijos también a descubrir y entusiasmarles, ¿verdad? Bueno, a veces yo como sacerdote recibo a algunos padres que vienen ahí, pero ya tarde piaste, como decimos. Bueno, jóvenes que ya están un poco en el camino de la droga o en el camino de situaciones difíciles. Y eso es más difícil. No decimos imposible. Y me hizo acordar cuando ustedes me dijeron que ustedes, vos Nelson, me dijiste Santa Rita o vos Fede. No sé quién era me dijo la capilla, ¿verdad? Santa Rita, ¿verdad? Santa Rita es la santa de los imposibles. Así se le llama. Yo estuve trabajando cinco años en ese santuario, allá en Italia, Santa Rita de Casia. Muy interesante, ¿verdad? Entonces me llamó la atención. Ajá, nada, visitándote Santa Rita allá. Sí, sí. Bueno, vamos un poco aquí. Vamos a escucharte, ya que nosotros ya somos medio guaraninas que son. Sí. Y ya convertimos en guaraninos. Bueno, ¿cómo nació un poco tu historia así, musical sobre todo? Hoy estás tocando batería. Sí, así. ¿Tocas solo batería o tocas otros instrumentos también? No, ejecuto también otros instrumentos. ¿Qué estás tocando también, Federico? Bueno, aparte de la batería, estoy ejecutando el bajo. El bajo. Y la guitarra también. Ah, mira qué lindo. Estoy ejecutando también lo que sería parte de las percusiones. Ah, ya. O sea, todo lo que es percusión. Sí, claro, percusión. Sí. ¿Y vos estás estudiando también batería estudiada o solo tocas de acuerdo a tus movimientos esqueléticos? No, la verdad es que yo estaba estudiando con Edgar Chamorro, que es un profesor, ¿verdad? Que vive por acá, ¿verdad? ¿Es justo por la muerte? Sí, ¿eh? Ah, mira. Acá estás estudiando. Sí. Bueno, y yo empecé a ejecutar la batería, es una historia muy... Muy larga. Es muy larga para contar, ¿verdad? Pero resumida, bueno, yo tengo mi comunidad que se llama San Pedro. Ah, San Pedro. Me salí en la iglesia. Bueno, ahí le conocí al grupo Locos por Cristo, como había dicho hace rato. Sí, sí, exactamente. Bueno, ellos hacían coro y a mí la verdad es que me interesó bastante, de verdad, tipo, que siempre tocaban, hacían alegre las misas. En serio. Hacían muy alegre, bueno, atraídalo a los jóvenes. Y el baterista es siempre el que hace más para nada. Sí, el baterista. Se despiertan los dos y tu misa es las siete. Bueno, y yo sí que empezaba a mirar así el instrumento. Terminaba las misas y así como decía Fede, tipo, le llamaban la atención y así se empezaba a acercar. Ah, sí. Sí, se acercaba, se acercaba. Bueno, me acercaba y yo hablaba con ellos. Y al principio era todo, no, deja ese, no vaya a tocar porque yo, bueno, no sabía. Claro, claro. A mí me atraía y yo me iba a tocar. No, 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 ya que sea, ya que sea. Sí, bueno, después yo, tipo, agarré un interés sobre el instrumento, ¿verdad? O sea, sería variado lo que quería ejecutar. Claro. Pero después, tipo, me encantó más lo que la parte de percusión porque era todo, ta, ta, y lo voy a despegar, bueno, descargarse. Sí, bueno, después empecé a estudiar, a estudiar, hasta que un día el bajista del grupo había salido. Ah, ya. Y después me habían llamado, me dijeron para practicar. O sea, yo le dije al papá del vocalista, ¿verdad? Sí, sí. Si podía entrar en el grupo para tocar. Claro. Bueno, empecé a practicar abajo, empezaron a enseñar y así, tipo, las bases yo aprendía. Bueno, empecé a tocar ya con el grupo, o sea, había ese grima. Estaba en el concierto ahí, no sé, yo emocionado. Claro. Después empecé a lo que es la parte de la batería. Entiendo. Bueno, yo ya pensaba, ya, voy a comprar para mi batería, voy a practicar todos los días, todos los días. Bueno. Después de cuatro años pude comprar un poco mi batería. Sí, sí, sí. Sí. Pero te vas a comprar de diez. Sí, me compré cuatro años después. Bueno. Y empecé a practicar la batería y te juro que es un mundo aparte. Claro. O sea, el bajo y la batería van de la mano. ¿En serio? Van de la mano. Bueno, me interesó bastante eso hasta que empecé a entrenarme en la batería en otros grupos, que son seculares, que no son de iglesias, pero empecé a tocar, a tocar. Hasta que, como dije, hace un momento, acá mi hermano Leo me había dicho que el baterista de ellos había salido. Claro. Por algunos inconvenientes. Bueno, me llamó, probamos el grupo y, como te dije, el grupo Genesis me llamó bastante la atención por la musicalidad, la unidad. Y le dije, bueno, vamos a probar. Empezamos, empezamos y hasta el momento ahora, te juro que no me arrepiento de haber entrado. Sí, sí, sí. Es una experiencia única. ¿Qué instrumentos son entonces que ustedes tienen? Bajo, batería, guitarra. Guitarra acústica. Guitarra acústica. Pero hay más entonces integrantes. ¿Y órgano no tienen? No, órgano no. No, órgano no. Bueno, yo me sumo a ustedes entonces. Mira que lindo. Bueno, y vos, tu experiencia, che, cómo es esto de la parte musical. Sí, y bueno, yo empecé, me empezó a maravillar la guitarra. Soy el guitarrista del grupo. Empezó a maravillar desde los 15 años. Justamente en la capilla, donde nos conocimos todos. Entiendo. Y como dijo el hermano Fede, yo al tocar siempre me escondía de la gente. Como vos estás en tu barro y se entiende un poco de apatía en eso. Claro, claro. Y también la iglesia, la comunidad me ayudó mucho a desenvolverme. Claro, claro. A menos estar en público. Después ya empezaba a cantar, a hacer, a empezar a hacer segunda voz, como se dice. Y la primera persona que le conocí fue a Federico, ya que se me acercó a mí. Sí. A Federico. Bueno. Y luego, como el profesor Nelson era el docente que estaba en la colegia. Me maravilló también como él se sentó cala y tal. Y bueno, entonces ya aprendí de él y de como era el profesor. Claro, claro. Y me empezaba a enseñar nuevas cores, así de a poco. Y un día nos preguntamos, ¿y por qué no formamos un grupo, verdad? Nelson me decía, yo siempre, de que tenía tu edad, siempre mi sueño fue formar un grupo. Y quiero aprovechar, quiero aprovechar. Quiero volver a irme a la iglesia, amigo, de verdad. Porque como un tiempo todos los hago, no sé. Un testimonio que él también va a contar algún día. Claro. Y así empezó todo, padre. Como ustedes sabrán, como ya mencioné, muchas personas pasaron. Empezamos con 15 integrantes. Con 15, de los cuales ahora quedamos 5, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Los tuitos tocaban, yo los 15, los otros, alzán y bajaban. Como un señor. Y la verdad. Yo la bajista. Sí. Así golajamos, güey, la instrumento. Y la verdad que empezamos con una guitarra clásica y una pandenita. Aquí en la pandenita tocaba Fede y el profe. Ah, tenían eso. Sí. Tocaban. Y la mayoría. Y yo tenía otra guitarra, ¿verdad? Que prestaba también. Claro, claro. Y bueno, así comenzamos. Es mucha pasión, pasión a la música, pasión a Dios. Claro. Y luego la gente ya no estiraba en las comunidades. Ya no nos quedamos mucho en la capilla. En nuestra capilla. Y a mí nos gustaba eso de salir, evangelizar. Más por el... La gente se queda más por el mensaje que nosotros dejamos. Y también por la entrega. Eso es lo importante. Siempre, antes de cada... Hasta hoy en día, cada acontecimiento, a cada misa. Nos reunimos y hacemos una pequeña oración. Claro. Y nos entregamos el Espíritu Santo. Para que todos salgan bien. Para que Él nos bendiga en ese momento. Para que Él descienda en ese momento. Qué espectacular. Entonces, experiencias tan lindas que nosotros estamos escuchando aquí, ¿verdad? Desde Jóvenes para los Jóvenes en Familia con este grupo Génesis. Nelson, una última preguntita ya que Él dijo ahí. Entonces, ¿cómo es lo que vos hiciste esto para ahí volver a reentusiamarte? Y justamente ya, claro, docente, profesor, un alumno que viene y que te pide evidentemente el profesor. No se puede negar allá. Aunque sea algo, ¿verdad? Aunque sea en mosquenes, ¿verdad? Y sí, la verdad que, como yo había dicho en un principio, mi adolescencia fui parte de un coro. Claro, claro. En la Capilla Santarrita. Y después con el tema de los estudios y propio mismo el trabajo, fue acortándome, digamos, el tiempo para poder formar parte de esto. Y cuando empezamos nosotros a tener este tema de Génesis, yo empecé nuevamente a formar parte de este sueño. Claro. Porque yo esto siempre digo y siempre comparto con ellos, cuando sentimos el llamado, es inevitable no ser parte de eso. Claro. Yo al menos tuve muchos vaivenes dentro de lo que es la actividad misma. Pero a Dios gracias siempre como que me vuelve a estirar para que yo esté ahí. Y como decía, feliz, feliz por formar parte no solamente de Génesis, sino de hacer este servicio. Claro. De estar compartiendo con jóvenes, con las familias. Y es un testimonio muy grande que yo transmito siempre, la de que cuando Dios te llama, cuando Dios tiene contigo un propósito, debes de cumplirlo. No vas a poder ocultarte mucho tiempo de lo que tienes que hacer. Claro. Y hoy en día, a pesar de todo el trabajo que un tiempo me alejaba de las actividades de la iglesia, hoy lo acomodo tranquilamente. Y gracias a mi familia, gracias también a todas las personas que me rodean, que me apoyan, que en un momento determinado me decían también, así como a Fede, verdad, no te quedas luego en casa, vos sos todo el día de la iglesia y todo. Hoy en día me dicen que está bien, que siga, que vaya para adelante y que no termine este servicio, esta actividad. Qué bien. Bueno, entonces sí estamos conversando con estos jóvenes y sobre todo con este grupo tan lindo. Ellos nos cuentan también de su historial y de los vaivenes, que no es fácil, pero lo importante es tener proyectos y al mismo tiempo cómo uno se va organizando. Es la fuerza de Dios que nos envía, es una vocación, es un talento y eso es lo que ellos están poniendo al servicio de la comunidad. Una formación integral donde el Señor siempre nos hace encontrar el tiempo necesario cuando verdaderamente lo tenemos en el corazón, porque eso es lo que queremos donar. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia con el grupo Génesis que hoy nos visita. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos y álme en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. María, como un niño quiero estar, hazme transparente, lléname de paz. María, Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillas como tú. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy estamos aquí con este grupo Génesis, que ellos están viniendo desde Capiatá, de una experiencia tan rica que ya hemos escuchado ciertamente, que escuchar todo, 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 muchas veces en nuestro programa, que es tan cortito, es imposible. Pero ya se dieron cuenta la gran riqueza, que cada uno de nosotros tiene tantos talentos que el Señor nos ha regalado y que ellos nos muestran que ponen a disposición. Y bueno, ahora entonces, queridos amigos, queridos televidentes, papá, mamá, jóvenes, vamos a escuchar un poco un testimonio, a ver qué ellos nos dicen, qué nos dejan y cómo nos animan también para nuestra comunidad. Vamos a comenzar contigo, ya que tenés aquí Fede, o tenés ahí tu micrófono, un mensaje para los jóvenes, para las familias, para la comunidad. Bueno, el mensaje que yo puedo dejar primero que nada es que si sienten el llamado, recurran al, porque cada uno tenemos ese llamado personal, como estaba diciendo el propio Nelson. Y así también, una vez que estén en eso, perseverar, no dejarse llevar por las cosas del mundo que nos quieren alejar muchas veces de Dios. Entonces, el mensaje concreto que puedo dejarles es la perseverancia y seguir a Dios por sobre todas las cosas. Claro. Che, en esa perseverancia, Fede, ¿ustedes ya grabaron algún disco o todavía no grabaron? Sí, tenemos un disco con cinco canciones propias. ¿En serio? ¿Propias? Sí. En serio, a la cuenta. O sea, somos músicos compositores de Toya, nos hizo ser geniosos, como se dice. Mira qué lindo el talento. El año pasado, el año antes pasado, habíamos grabado nuestro disco. ¿En serio? Y estamos también con eso, tenemos también videos. A la cuenta. Alzamos en YouTube. Bueno, nosotros aquí vamos a ir pasando, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Hay que conocer y, como se dice, consuma lo nacional. Sí, exactamente. Entonces, música española, música inglesa, inglesa, ¿verdad? Ni a entender. Ah, bella pura genia. Ni bella pura genia, nada. En castellano, ¿verdad? Es cosas nuestras, porque la música expresa, ¿verdad? Lo que nosotros sentimos en el corazón, ¿verdad? Y lo que nosotros vivimos. Bueno, Jesús, mensaje, mensaje, Jesús. Bueno. Aquí para tu pueblo santo. Bueno, y mi consejo, ¿verdad? O sea, mi mensaje para los jóvenes, niños, adultos, ¿verdad? Es que si tienen algún talento, si saben bailar, tocar o cualquier cosa que sepan hacer, que lo hagan para Dios. Que cualquier persona pueda hacer cosas para otra, ¿verdad? Pero si haces las cosas para Dios, vas a recibir muchas bendiciones. Qué bien, ¿no? Y cierto, cierto. Sí, porque... Esa frase que dice que somos más felices, dice en dar y recibir esos talentos. Y eso es lo que te hace feliz, ¿verdad? Y recibir mucho más. Y la planificación es el sentirse útil. Por eso, eso, jóvenes para los jóvenes en familia. Nosotros le agregamos esto de en familia, porque también es la familia, ¿verdad? La que ayuda un poco a hacer crecer a los hijos. Bueno, tu compañero, vamos a ir escuchando entonces tu mensaje también. Sí, mi mensaje va justamente no solo para los jóvenes en específico, sino para todas aquellas personas que sienten el llamado, como dijo el hermano Fede, que hablan su corazón y su mente justamente al servicio. Como dijo Jesús, ya sea bailando, cantando, en la liturgia. Somos importantes a los ojos de Dios y hay que también saber y tener en cuenta que este camino no es fácil, pero es un camino muy bello. Y a través de eso llegan muchas bendiciones. Así mismo, es un camino verdaderamente muy bello y muchas bendiciones. Aníbal Nelson, un mensaje ya que vos, como educador, siempre estás con los jóvenes. Siempre. Tenemos acá a Nacén. A veces, sí. Bueno, como mis hermanos estuvieron haciendo los mensajes para los jóvenes a que se motiven. Yo hago un mensaje a los padres. Ah, ya. A los padres de familia que están viendo el programa, decirles que ayuden a sus hijos a encaminarlos en la fe, que vayan ayudándoles a que ellos encuentren realmente el camino hacia Jesús. Es importante que mamá y papá estén con los hijos en este andar. Porque uno de los problemas más grandes que solemos ver y un problema social es justamente el abandono de los padres hacia los jóvenes, hacia sus hijos adolescentes. Donde la permisividad y el descontrol forma parte lastimosamente de nuestra sociedad. Entonces, a mamá y a papá les digo que así como nosotros alguna vez también sentimos el llamado y saben que sus hijos tienen ese interés, no les prohíba que les ayude, que les motive a seguir adelante y que tengan realmente hijos santos. Hijos realmente que busquen siempre lo bueno y que hagan siempre lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y eso es verdaderamente como educador, ¿verdad? Porque vos es verdaderamente que escuchás de todo y los padres que sabés también, ¿verdad? Sí, sí. Porque detrás de los hijos nosotros vemos la radiografía de nuestras familias. Sí, prácticamente. Sí, sí, yo le puedo decir que estoy más de 35 años con la educación también, ¿verdad? Y tal cual, ¿verdad? Con los niños, los jóvenes vas sintiendo qué hay detrás. O sea, cuáles son los problemas en todo caso de la familia, de los padres en ese acompañamiento. O estaba diciendo, una de las cosas claves últimamente es la permisividad, ¿verdad? La permisividad. Yo hablaba hace rato, ¿verdad? Decía cuando voy por ahí, voy por las calles a la madrugada o lo que sea, a la mañana temprano y veo a estos jóvenes, me da mucha pena, ¿verdad? Pero detrás de esto hay también, bueno, qué acompañamiento hubo o cómo le acompañamos a esos jóvenes, qué les proponemos, o sea, por qué están en esa situación, ¿verdad? Bueno, pero es toda una sociedad también. Muy bien, muchísimas gracias entonces a ustedes, queridos jóvenes, este testimonio, este ejemplo. A través de la música se dan cuenta que vamos entrando a otros elementos existenciales, existenciales, fundamentales de nuestra vida. Vamos a mirar un poco lo que nos dice la palabra de Dios. Como siempre, nosotros finalizamos nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes con un pasaje de la palabra de Dios. Y hablamos de los talentos que ellos hoy nos presentan de este grupo Génesis. Dice que el reino de Dios es parecido a un hombre que sale de viaje, llamó a sus servidores y les confió su platita, sus bienes. Y dice, a uno le dio cinco talentos, a otros les dio dos y al otro le dio uno solo al tercero. A cada uno según su capacidad, atención. A cada uno de ellos según la capacidad que ellos tenían. Entonces, uno tiene esa cualidad. Enseguida, el que recibió cinco talentos fue a negociar con otros, ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos. Pero el que recibió uno, dice, hizo un pozo y enterró su dinero. Ese es un hito que recibió. Y después de un largo tiempo volvió este señor para arreglar cuentas. El que recibió cinco le dijo, señor, aquí me has confiado cinco. Nada, ve, otro cinco. Ese que recibió dos también viene, se presenta y le dice, señor, me has dado dos. Y aquí están otros dos más. Está bien, servidor, bueno y fiel, le dice. Ya que eres responsable y has hecho esto bueno, fielmente, en lo poco que te encargué, entonces entra a recibir el gozo de tu señor con algo más, ¿viste? La premiación de tu propio esfuerzo, de tus talentos. Y después llegó el que había recibido solamente un talento. Y ahí, ¿qué le dice? Yo sé que eres exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Tuve miedo y fui a enterrar el talento. Aquí tienes el tuyo. Pero el señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no has sembrado y recojo donde no has esparcido, tendrías que haber colocado el dinero, aunque sea en el banco. Y así a mi regreso lo hubiera recuperado por lo menos con intereses. Quítenle este talento para dárselo al que tiene más. Porque a quien tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Se dan cuenta, queridos hermanos, queridos jóvenes, querida familia, el señor nos regala talentos. Todos tenemos talentos, dice, de acuerdo a nuestras capacidades. Ellos nos han hablado, ahora cada uno de acuerdo a esa gracia. No quiere decir, no quiere decir que nosotros por eso ya solamente fuimos bendecidos en el sentido de que eso se produce solo. No. Y eso es lo que el señor quiere. Y por eso, queridos papás, queridas mamás, también, esos talentos que ustedes tienen como educadores, como papás, como mamás, tienen que poner al servicio de sus hijos, para que sus hijos a la vez puedan entender, puedan responder y puedan producir estos hermosos frutos. Fíjense el final, ¿cómo es? Ese que recibió uno, al final de cuentas, no es una persona que se lanza. El papá tiene que educar, tiene que acompañar, para que los hijos verdaderamente, en este sentido, sean personas que se lancen, porque todos tenemos talento. Nadie puede decir, No, todo lo contrario. Dios nos ha dado todo, tenemos que entenderlo así y tenemos que poner al servicio de los demás. Así entonces que mucha fuerza, mucho entusiasmo a producir los talentos, así como estos jóvenes que hoy vienen y nos dan este lindo testimonio del Grupo Génesis. Y nos despedimos por el día de hoy, en este domingo. Les imparto la bendición, que el Señor les conceda aquella gracia para producir siempre sus talentos. Y les doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y buen domingo. Hasta la próxima con más, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... Con los auspicios de los Jóvenes para 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 los Jóvenes para